La conductora cubana Raquel Vigorra narra su experiencia cerca de la muerte que tuvo en un vuelo a Cancún. En el siguiente video revela cómo vivió angustiantes momentos debido a una falla en el avión. En la grabación se puede ver a los pasajeros del avión con chalecos salvavidas, mientras el piloto les da instrucciones y les explica el problema que se presentó. Tendríamos capacitados para esta situación. Vamos a terminar en la ciudad de Cancún en aproximadamente 10 minutos más. Solo les quiero por favor que premias que estén sentados con su estado y hagan caso de las indicaciones que les indica mi compañera sobre cargos. Cuenta la experiencia, Vigorra. Cuenta. No, fue horrible. Mire cómo estoy con esto aquí. Aquí tenemos un nido. Yo tengo un nido aquí en la garganta. Veníamos todos, pues, la mayoría veníamos medio dormidos porque la gente conoció un vuelo tan temprano. Y las azapanas empezaron a moverse, a decir que se pusieran el cinturón, que había habido una falla, ¿no? Que había una falla en el avión, que el piloto sabía más que obrar, pero que por favor sacáramos los chalecos de emergencia. Sacáramos los chalecos y en caso de impacto había que colocarse de cierta manera y empezaron a correr y hubo una que comenzó. Pero así como lo platicas, así sucedió el segundo, segundo. Pero como dijeron que muchos no reaccionaban porque estaban dormidos, no decidieron que las zapatas de adelante agarró y de volada dijo Vámonos, vámonos, empezó a mover a la gente porque la gente de algunos estaban dormidos y no reaccionaban. Y dijo, levanten la mano, por favor, que sea médico, bombero, militar, que el tema de primeros auxilios, y dijo, no, 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 ¿de qué me estás hablando? Rápido, rápido, se murieron, ya no sabíamos todos el chaleco, ya ven que cuando explican las salidas de emergencia, uno está en la torpería. Nosotros sentamos en las de emergencia. En las de emergencia, porque todavía hasta pagamos más para poder sentarnos ahí, mira, ¿ya ves? A la próxima, amigo, no, a pie me vengo acá. Oye, ¿y cuántas veces que vuelas te explican cómo ponerte todo y a la mera ahora no sabíamos nada? Los nervios y la gente está diciendo que por favor, que no fuéramos a calar el chaleco, que no fuéramos a hacer nada, que no nos indicaran. Porque ya ven que tiene su chaleco, que no fuéramos a hacer nada, que no nos indicaran. Porque ya ven que tiene su... Y tú siempre ves el popotito que ellos le inflan, no lo encontrabas a la mera, ahora no sabías dónde está el triste. Oye, ¿y el temple de las aeromosas y del piloto? Pero hubo una que me platicó que dice que su mamá lleva 25 años de servicio y nunca la había pasado. Y su hija lleva dos. ¿Y ahorita? Que me dijo, claro que estamos preparados para impedirmos las situaciones. Dice, pero es la primera. Dice, pero no es la situación. Es que si nos estrellamos, bueno, contactar. ¿Qué fue lo que pasó? Que le marcaba que no tenía frenos en el avión. El error del sistema era el sistema hidráulico de frenos estaba marcando que no servía. Entonces, el piloto, aterrizamos, él pensaba a ver si servía. No, el piloto dijo que iba a haber un aterrizaje forzoso. Forzoso, así es. O sea, no sabíamos que íbamos a aterrizar en el mar o en la tierra, pero forzoso y sin frenos. Ah, sí. Imagínense. Y aquí dijo antes que no nos preocupáramos que se había mayor al viernes. Ya, ya con eso, yo dije que sí estamos jóvenes. Nada más nos dijo, si digo, si el piloto dice la palabra impacto, todo el mundo se tiene que poner a agacharse y a cubrirse. No, que horrible. Y ahí fue donde todo el mundo, ahí sí ya todos pusieron atención. Pero todos tranquilos. Toda la gente tranquila, nadie, ni los niños. Pero había pánico. El avión estaba lleno de niños, todos con un pánico, estábamos la mayoría rezando. Yo llorando, el Charlie, diciéndome cómo tenía que respirar. A Raquel Vigorra lo ocurrido le preocupó tanto al ver que había muchos niños con sus papás. Por lo que ella empezó a llorar y hasta se despidió de su esposo y de su hija por temor a morir. Vaya experiencia que le tocó vivir a la conductora. Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!